...el presidente Nicolás Maduro a esa nación y parte de la agenda que se estará desarrollando. Así es, a esta hora 2.40 de la tarde en Puerto Príncipe, Haití. Vemos el abrazo fraterno entre amigos entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Modas, y su homólogo, el presidente de la República de Haití, y Michel Martelly, con quien conversábamos hace algunos minutos. Esta viene a ser la primera visita oficial de Nicolás Maduro como presidente eléctrico constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a este territorio caribeño. Recordemos que fue una relación que fue relanzada por el presidente en su momento. Nosotros recordamos también que el 12 de marzo del año 2007, cuando el presidente Chávez visitó en su momento a Somoí, a su orden de preguales, en esta misma capital, y ante el Mar del Pueblo, que salió a las calles de Puerto Príncipe a recibirlo, a manifestarlo su cariño y su respeto, Hugo Chávez rompiendo el protocolo como era su costumbre, se bajó de la cabana presidencial y corrió casi 7 kilómetros desde el aeropuerto de Puerto Príncipe hasta el Palacio Presidencial, ubicado el Champ de Mar, que quedaba. Necesito recordemos que esta acción fue asolada en el año 2010 por un terremoto de 7.3 grados en escala de rígida. Ha cambiado mucho la fisionomía de la ciudad de Puerto Príncipe, pero también hemos sido testigos de cómo se ha ido recuperando parte de la información que compartía con nosotros el presidente Michel Martelly. Venezuela y Haití con amplias relaciones de amistad y cooperación en el marco de la alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América, el ALBA. Venezuela es reconocido a nivel mundial como el primer país del mundo, el primer apoyo a Haití luego del terremoto. Vamos a escuchar los himnos nacionales de ambos países. ¡Gracias!